¡Hola! ¡Hoy hace un bonito día para hacer trabajar a esos cabrones, digo, a los amigos de tu hija! Es muy fácil y sencillo, solo tenéis que meterle una bola de que va a venir a bañarse en la piscina y lo haces trabajar como unos putos esclavos. A mí, este banco me lo hicieron los Boy Scout, y mira, se sienta de puta madre. Hicieron un encaje todo perfecto, en la puta crema. Así que ya sabéis, nene, a por ello, oye! Y yo me sentaré para verlo... ¡Mamá, mamá! ¡El colegio me aleja de puta! ¡Anda, niño, espérate, que me voy a trabajar! Hoy os enseñaré a plantar un hibernadero. Primero, compraremos unas plantas en un mercadona. Lo demás, lo harán los amigos de tu hija.